¡Suscríbete al canal! El combate de peso welter pactado a 12 rounds entre James de Mongo Warrior Kirkland y Saúl el Canelo Álvarez. Este próximo sábado 9 de mayo aquí, en la majestuosa Casa de los Asos de Houston, que por este fin de semana convertirá el Minion Made Park del corazón de la ciudad de Houston, Texas, en la arena de box más grande de toda la Unión Americana. Y sus organizadores prometan que ahora sí, no como lo que pasó hace ocho días, esta pelea sacará rayos y centellas. Yo creo que hoy van a ver un Canelo más maduro, más completo, ya con las plantas bien pegadas al ring, nada más moviendo la cintura, mucho movimiento de cintura, mucha cuestión defensiva, con los puros casi sin despegar las plantas del ring. Van a ver un Canelo diferente. El Canelo de 24 años de edad con un récord de 44 ganamos un empate y un solo escalabro contra Mayweather hace un par de años. Por mucho de que su rival no sea de renombre mundial, él se siente motivado. Me siento muy contento, me siento muy contento por mi rival, estamos listos ya para esto y bueno, me he motivado más que nada. Mañana será la ceremonia de pesaje también aquí en el centro de esta ciudad y ambos peleadores se declaran listos rumbo a una pelea de combate aquí en la ciudad de Houston, Texas que promete ser a poder, a poder. No obstante, también tuvimos mucho que decir sobre la controversia de Manny Pacquiao y la pelea de hace ocho días. No, mira, si yo tuviera una lesión no peleo y más en una pelea tan importante, más en una pelea importante no peleo simplemente. Si es una lesión con la que puedo lidiar durante la pelea que no es tan importante y que puedo hacer las cosas bien, la hago. Pero si es una lesión donde voy a arriesgar una victoria en una pelea tan importante así, no lo hago. No sabíamos, por ejemplo, que Pacquiao o Mayweather iba a ser una pelea lenta, una pelea quizás que no vivió las expectativas del público, de la gente. Pues estuvo mala. Los boletos prácticamente los están regalando, desde 15 dólares por los más baratos hasta 300 los más caros. Lo cual es una diferencia abismal a las cantidades pagadas hace ocho días en Las Vegas y que por lo pronto harán el ir al box este fin de semana un poco más accesible para la mayoría de nosotros. Pero es muy importante y el Canelo Álvarez fue el que decidió hacer esta pelea en vivo en HBO sin cobrar extra de pay-per-view. Reportando de la ciudad de Houston, Texas, Francisco Villalobos, Univisión Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!